Música Dedico mi escrito a todas aquellas personas que sueñan por un mejor vivir Decidiendo dejar su tierra, familia, costumbre, todo por tal de lograr su sueño A unos se les dificulta el paso y son deportados Otros a medio camino mueren de hambre, frío, ahogamiento O son víctimas de animales o del hombre y humano Los que llegan es porque Dios desea más sobre ustedes Por esta y otras razones te declamo a ti, hermano lejano Y dice así A ti, hermano lejano, dedico mi inspiración Al emigrar a otra tierra en busca de solución Que valor dejar tu tierra y familia sufriendo a causa de un vivir mejor Pido a Dios que tu esfuerzo nunca caiga en perdición Que tu carácter sea valiente y sepa enfrentar el mal Que nadie trunque tus sueños Que todo tu esfuerzo se transforme en realidad Porque tú naciste para triunfar No temas, Dios cuida al que camina con verdad Muchos sus ilusiones se desvanecen con gran fragilidad Al temer no soportar tempestad Unos a medio camino mueren Otros se conducen al mal Convirtiéndose en fracasado total Olvidándose rotundamente a lo que van Difícil caminar Te invito a no desmayar Tus recuerdos y soledad deprimen Haciendo brotar lágrimas Tus mejillas rodar Fuerza, hermano, hermana Lucha hasta el final Dios te hizo fuerte Como roble de verdad Triunfa y demuestra capacidad Naciste para vencer el mal Jamás olvides quién eres Y adónde vas Tu país y familia Esperan con ansias El regreso del hijo pródigo Y poderlo abrazar Y poder vivir juntos Como nunca jamás Escrito por Ismael Sánchez Si te gustó el poema titulado A ti hermano lejano Haz clic en me gusta Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal